Caminas dentro de mí, como el fuego entre mis venas Me estoy quemando con tu amor, tu sombra, tu olor, tu ser Me siguen por donde quieras, estoy perdiendo la razón Acostados en tu cama, abrazados haciéndonos el amor Y confundidos entre sábanas mojadas, el tiempo se nos detuvo Amor y tus cabellos largos sobre la almohada Mi mejor canción de amor eres tú Eres la que pide a gritos de amor Una voz oculta dentro de tu corazón Y ahora quisiera darte mi calor Yo te la pongo, Señor, los dos acostados en tu cama Abrazados haciéndonos el amor Y confundidos entre sábanas mojadas, el tiempo se nos detuvo Amor y tus cabellos largos sobre la almohada Mi mejor canción de amor eres tú